Esta semana el gobernador del estado, José Rosa Saiz Puro Torres, encabezó como cada mañana las reuniones de seguridad, donde en unidad con el gobierno federal, la Sedena, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad del Estado, siguen trabajando por un Durango Seguro. En el marco del 73 aniversario del Instituto Tecnológico de Durango, estudiantes agradecieron al gobernador por poner a esta institución a la vanguardia en equipamiento e innovación tecnológica a nivel nacional. Gracias a los más de 70 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa como lo han sido la Unidad Química y Bioquímica y el recién inaugurado Centro de Innovación Tecnológica. En beneficio de esta comunidad técnica de Durango y de más de 7 mil alumnos del ITD, hemos construido, reitero, la Unidad Química y Bioquímica y ahora el Centro de Innovación Tecnológica, con una inversión cercana a los 70 millones de pesos entre estas dos obras. El mandatario estatal se reunió con el Consejo Estatal de Seguridad en Salud y con presidentes municipales para revisar el incremento de casos COVID-19 registrados en el Estado y determinar las medidas a tomar a fin de proteger a las familias duranguenses. El gobernador de Durango y su homólogo en Coahuila, Miguel Riquelme Solís, firmaron un convenio de coordinación con el secretario de la Sedatu, Román Guillermo Mayer Falcón y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Octavio Fajardo Ortiz, para impulsar la gobernanza metropolitana de La Laguna, que permitirá dar continuidad al fondo metropolitano que sienta las bases de un desarrollo ordenado. El jefe del Ejecutivo, junto a la presidenta del DIF estatal, Elvira Barrantes de Ispuro, entregaron un nuevo aparato denominado citómetro para el Centro Estatal de Cancerología, que diagnosticará de manera inmediata los tipos de leucemia en pacientes y así poner en marcha el Laboratorio Hematológico Oncológico. En materia de cancerología, Durango es un ejemplo a nivel nacional y no solo tenemos el medicamento, tenemos hoy uno de los hospitales mejor equipados, tenemos a personal de salud altamente comprometida. A mitad de semana, el mandatario estatal anunció las nuevas medidas para reducir los contagios de COVID-19 en la entidad luego de que volvió al semáforo naranja, haciendo un llamado a todos los duranguenses a responder unidos ante este desafío. En el municipio de Cuencamay, junto a la alcaldesa María de Lourdes Martínez Espinosa, el gobernador hizo entrega de la segunda etapa de semilla certificada de frijol en apoyo a más de 300 productores agropecuarios afectados por la sequía. También supervisó el avance de construcción de la unidad deportiva en Cuauhtémoc. Posteriormente, en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí, revisó las afectaciones que ocasionaron las fuertes lluvias, atendiendo las necesidades más urgentes y entregando apoyos inmediatos con el compromiso de seguir evaluando los daños, reiterando su apoyo total a los alcaldes y a la ciudadanía. Jóvenes duranguenses respondieron al llamado del gobernador para cuidarse ante la nueva ola de contagios por COVID-19. Por tal motivo, dieron arranque a la campaña de concientización denominada No la riegues, organizándose para frenar los contagios y ser interlocutores con amigos, familiares y toda la sociedad para que atiendan las medidas de salud.